Hola, amantes de los frutos. Este es un capítulo del Boticario, una experiencia virtual para aprender sobre las relaciones entre plantas, humanos y animales. Recordaremos las tardes de visita donde nuestras vecinas y abuelas, cuando llegaban con un aperitivo exótico, diciendo, mija, venga, tómese este juguito de tomate de árbol. Por eso, tómate el tiempo y escucha a este expedicionario gastronómico que atraviesa el sur de América, desde Ecuador, Perú, Bolivia y hasta Colombia, con su delicia en jugo, salsa, mermelada o postres, que nos acompañarán nuestros platos, dándole contrastes de colores y propiedades nutritivas a nuestro cuerpo. Mi mamá y mis hermanas cogían el tomate y lo ponían en la máquina de moler, donde se muele el maíz, y empezaban a moler el tomate y sacaban la pulpa y ahí se le echaba el agua y azúcar y listo, quedó el jugo. Y ya pues uno aprende a hacer el dulce, que ese sí es muy fácil también, se echa en agua caliente el tomate completico para que la cáscara desprenda con mucha facilidad. Y cuando ya la cáscara desprende, uno le saca la parte de la pulpa y la semilla en otro recipiente, y el que se va a hacer en dulce es la pulpita de la parte externa. Y uno la coloca con un poquito de agua, puede ser panela o azúcar morena, y se deja calar, calar un bastante tiempo en bajo, y eso queda una delicia. El tomate de árbol, entre sus usos medicinales, aporta al fortalecimiento del cerebro y la memoria, curando migrañas, cefaleas severas, control de la riñitis y beneficiando el sistema circulatorio. Les dejamos este sabor en sus paladares que cuentan exquisitas historias de nuestro continente. Hasta un próximo Boticario.